En la calle San Pedro 3 de Irún tienes carne de primera calidad. ¿Dónde? Pues en carnicería charcutería Pedro Barrutia. Sorprende a tus invitados con carne selecta del país. Además tenemos productos precocinados y cocinados. Recuérdalo, en una buena mesa no puede faltar la mejor carne. La carne de carnicería charcutería Pedro Barrutia. Estamos en Irún, en calle San Pedro 3.